This is crack Dale fuego a la pista hasta que ella se despista Que traemos todo listo pa' borrarlos de la lista El miedo de fallar, el temor de fracasar Nunca estuvo en nuestros planes y nunca lo van a estar Soy Nostradamus prediciendo tus caídas Tu crew de lucecitas son losers que no brillan Rappers de mentirillas que descuidan estas líneas Los calzones de sus moras son trofeos en mi repisa Solo es por gusto hacer las cosas que amo Lo demás no me interesa y menos que me des la mano Si solo se arriman al árbol cuando este da fruta Lo cabrón no se me quita como a ti jamás lo creemos Si lo que nos fumemos sirva para olvidar Todo error cometido que nos impide avanzar Cada canción es una puerta, mete el ingenuo hasta el tope Porque se abre y muestra que llevas por dentro a quien la toque ¿O tú por qué haces hip-hop por las groupies y esa idea De dar autógrafo y todo a la gente cuando te vea? Al menos yo pretendo quedarme cuando me muera En forma de buenos tracks aunque fama jamás Mis canciones suenan bien Mis eventos rifan bien Nuestros sueños andan bien Y si todo anda bien me puede importar No se mi destino pero se donde estoy No se cuantos me odian pero si se quien soy Y por eso hoy le agradezco a mi mamá por darme su carácter y sus sabias palabras No se mi destino pero se donde estoy No se cuantos me odian pero si se quien soy Y por eso no es que fortuna Hoy camino más tranquilo que ayer Disfrutando compañía de familia más que beber Aquí sonriendo a los errores de la vida Porque por mis errores tengo tardes más tranquilas Las mentiras también hablan al oído Mi ángel está suelto y mi demonio confundido Todo es rutina más no para mí Estoy buscando entre mis cosas más cosas para seguir Get it together You wanna heal your body Get it together You have to heal your heart Whatsoever Is so you will reap Get it together Hoy me siento con mis probos pa' tomar alcohol Hoy me siento un poco mal pero solo por Hoy me siento en un rincón a escuchar tu voz Hoy me siento el olvidado sobre todo de ti Hoy me siento con mis probos pa' tomar alcohol No puedo despejar tu rapper No necesito algún relevo ayuda a un sur Rapper favoritos que el money me interesa Solo pa' sacar el pisto Pisto sencillo no como a ti te interesa Pues la neta puñetas ¿Sabes? Somos tan reales como tú y su puta madre